Y bueno, pues tenemos ahora, vía telefónica, el gusto de saludar a Marco Antonio Olvera, licenciado en periodismo, candidato independiente por el municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, presidente de la Fundación Pasión por Hidalgo, y en alguna ocasión ya tuvimos el gusto de entrevistarlo, nos platicó, o fue, o vino directamente aquí a la ciudad a platicarnos en los estudios, sobre el problema que existía ya de las tuberías, de la contaminación que estaba por la tubería de asbesto. En esta ocasión queremos conocer el eje de su campaña, así como las propuestas de este candidato, sobre las problemáticas que vive el municipio. ¿Qué tal, Marco Antonio? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Gracias, buenas tardes, buenas tardes al auditorio que sintoniza el programa. Y bueno, efectivamente, ahora contiendo por el próximo 5 de junio para alcanzar la alcaldía de San Agustín Tlaxiaca, un municipio que está a 15 minutos de la capital del estado, que es Pachuca, y en hora y media de la capital de la república. Estamos en plena campaña proselitista, a partir del 23 de abril empezamos, y bueno, hoy estamos a menos de tres semanas de concluir esta campaña, y bueno, la gente ha reaccionado a favor del independiente, a favor del cambio, y obviamente a favor de combatir los grupos, los pequeños grupos de poder que existen aquí en San Agustín Tlaxiaca, pero sobre todo el partido oficial, que es el PRI, que ha mantenido prácticamente la pobreza y ha utilizado a la población de Tlaxiaca para seguir viviendo a costa de sus necesidades. ¿Cuáles son las problemáticas principales que está viviendo el municipio, Marco Antonio? Bueno, mira, además del agua potable, como lo había mencionado en su programa anteriormente, también he recorrido partes de las 58 comunidades que conforman San Agustín Tlaxiaca, y he encontrado con tres graves problemas. El tema de la salud, hay muchas personas que tienen cáncer, problemas obviamente renales, también el tema de la educación, es increíble que en México haya un avión presidencial sumamente caro, y en las provincias no haya ni siquiera un aula, bueno, ni siquiera un pupitre para los chicos que van al colegio, hay aulas que tienen, si así se les puede mencionar, van de 10 a 15 estudiantes de diferentes niveles de educación, de primaria de primero a sexto, ese es un grave problema de educación, en México todavía el problema de la educación es como si estuviéramos después de la conquista. Dos, el tema de grupos vulnerables como son personas de 65, 70, 80 años, han sido abandonados por sus familiares, por sus hijos, y también un grave problema el tema de las mujeres que viven violencia intrafamilia. Además de que obviamente Tlaxiaca no cuenta con una infraestructura de desarrollo, no hay fábricas, no tenemos una infraestructura que identifique el municipio, pese a que está con una característica importante, la gastronomía, perdón, y obviamente el tema de las haciendas que nos daría como resultado un buen desempeño en cuestiones de turismo. Correcto, Marco Antonio, y obviamente ahora como candidato, ¿qué es lo que, cómo va el tema este del problema del agua con estos pozos de agua contaminada, con metales pesados y radioactivos? ¿Tú qué piensas hacer al respecto ahora como candidato independiente? Bueno, la propuesta hacia los ciudadanos es en primera instancia tomar acciones y obviamente cambiar los 35 kilómetros de tubo de albesto que abastece parte de la comunidad de San Agustín Tlaxiaca, y obviamente también enfocarnos a la infraestructura, invitar a la iniciativa privada para que venga a invertir, obviamente se les darán las facilidades para que puedan trabajar aquí y obviamente nos puedan ofrecer fuentes de trabajo. Y también, por supuesto, yo soy un fiel creyente de la educación, entonces sé que solo a través de la educación podemos salir adelante. México solamente a través de la educación podrá salir adelante de la grave crisis y que no nada más es un cambio de estructura, modificar algunos estatutos en cuestión de la impartición de la educación en México. Yo creo que el problema de la educación viene desde abajo, no solamente son los maestros, yo creo que es la manera en que estamos educando a los chicos. Oye, pues entonces tu eje central por lo que estamos percibiendo los amigos radioescuchas es que va sobre la educación allá exactamente en San Agustín Tlaxiaca. ¿Vas sobre la educación? Obviamente. ¿Vas contra la violencia contra las mujeres también? Por supuesto, atender a los grupos vulnerables, la educación, sobre todo también hay que enfocarnos mucho en el desarrollo de Tlaxiaca, que quiero hacer de Tlaxiaca un municipio ejemplar en el Estado y también que se convierta en un municipio a nivel nacional. Creo que estamos en un territorio sumamente estratégico en cuestión de las dos capitales, tenemos el Arco Norte, tenemos la carretera México-Laredo, y tal parece que San Agustín Tlaxiaca estuviera clavado en la montaña sur de Oaxaca, en lo más alto, donde habrá que transitar tres, cuatro días con mulas, y aquí San Agustín Tlaxiaca no es para que esté así. Han administrado prácticamente los gobiernos priistas, un gobierno panista, y hoy la ciudadanía nos ha dado la oportunidad de registrarnos como independientes y vamos a ganar la elección. Yo hoy llamo a los ciudadanos de San Agustín Tlaxiaca a que voten por el independiente y metámosle un gol a la injusticia, un gol a la educación, que no tenemos educación, aquí en San Agustín Tlaxiaca no hay escuelas, no estamos completos en ese sistema. Correcto, pues ya hemos conocido, nos has platicado de tus propuestas, que escuchamos gustosamente, el compromiso frente a todos los radios, escuchas a través de los micrófonos del Punto Crítico, una población aproximadamente de 35 mil habitantes, donde el 63% son mujeres, mi estimado Marco Antonio Olvera. Exactamente, son 63% las mujeres, las mujeres, yo quiero decirles que las mujeres de San Agustín Tlaxiaca son unas mujeres ejemplares, tienen que atender al marido, a los hijos, pero además también se dan tiempo para tener subempleos y aportar un poco más a la economía, que prácticamente está sepulcada con la crisis que vive México, ya no les alcanza para comprar la canasta básica, no les alcanza para mandar a los hijos a la escuela, apagar la luz, X y Y, entonces habrá que apoyar ese grupo. No así también los hombres tienen un grave problema en San Agustín Tlaxiaca, el problema del alcoholismo. Entonces, pues yo creo que vamos a recibir un municipio, pues totalmente abandonado, porque los grupos en poder que han tenido el mandato, se han enfocado prácticamente en saquear las arcas de San Agustín Tlaxiaca, prueba de ello, es el actual presidente municipal, pues obviamente tiene ahí fábricas, no paga impuestos, invadió una calle pública, construyó un edificio sobre la calle, y así parece que estamos en la época del reinato después de la conquista. Oye, pues interesante lo que nos comentas, y agradecemos mucho el que te hayas tomado el tiempo, nos hayas tomado la llamada, Marco Antonio Olvera, el licenciado Marco Antonio Olvera, candidato independiente por el municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, y presidente, por cierto, de la Fundación Pasión por Hidalgo. Gracias por habernos tomado la llamada. Un fuerte abrazo y seguimos a tus órdenes. Muchas gracias y gracias al auditorio que nos escucha, y no se olviden a los electores el 5 de junio, votar a favor del candidato independiente, y darle un punto final a la corrupción, y obviamente al mal gobierno. Ahí están las denuncias, los comentarios por parte de Marco Antonio Olvera. Muchas gracias, estamos a tus órdenes, que tengas muy buen día. Hasta pronto, buenas tardes.